Bien amigos, tenemos a Fabel Martínez, directora del Clóster Turístico de Santo Domingo, y a Silván Friedel, presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. Ellos nos van a tratar el tema de Turisoneando Gastrofest, pero antes nosotros quisiéramos que le expliquen a los televidentes de la revista y sobre todo a los habitantes de la zona colonial de Santo Domingo, que nos cuenten, el Clóster es el grupo de empresas o el sector que se ocupa de un tipo de actividades. En este caso el Clóster Turístico, ¿quiénes forman el Clóster aquí en la capital dominicana? Adelante. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por recibirnos en esta magnífica casa. Realmente el Clóster Turístico es una organización que aglutina a los actores de la cadena de valor del sector turístico, en este caso a todos, tanto el sector público como privado, como la sociedad civil. En el Clóster están integrados desde los propietarios, el ayuntamiento, el Ministerio de Turismo, bancos, las asociaciones de hoteles, asociaciones de restaurantes, Aerodón, por ejemplo, nuestra presidenta del Clóster es la CEO de Aerodón, Mónica Infante. Pero ese es el Clóster de República Dominicana. Ese es el Clóster de Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo. Exacto, de todo lo que es la ciudad de Santo Domingo. Nosotros ahí no hacemos una división geopolítica, sino más bien es una denominación de marca, que en este caso es la ciudad de Santo Domingo. Perdón, y en el caso de los hoteles, ¿quiénes conforman en la asociación? Bueno, el Consejo Directivo son principalmente los gerentes de todos los hoteles de la ciudad, que sean las marcas internacionales, todos los propietarios que invierten en cadenas hoteleras, forman parte de nuestro Consejo Directivo. Y ese Consejo Directivo maneja varios comités relacionados. Lo que pasa, Silván, es que ha surgido como una escala de hoteles en que uno no diferencia bien. Por ejemplo, cuando se habla del Hotel Embajador o de estos hoteles que están haciendo en la Churchill y te hablan a ti de un hostal muy bien hecho, muy bonito, en Ciudad Colonial, por ejemplo, en la calle José Rey, esquina Padre Villini. Entonces, ahí hay dos o tres, y si eso pertenece a esa asociación, o si eso es otra cosa. No, pertenemos todos a la misma asociación. Aunque sean pequeños. Aunque sean pequeños. Lo importante es que nosotros... Pero tienen una condición para hacer... Claro, por supuesto, la licencia de turismo, que somos hoteles, esa es una de las condiciones, requisitos importantes, si no, no pueden formar parte de la asociación. Entonces, vamos a complacer acá lo que quiere saber qué es Turizoneando Gastrofest. Sí, cómo, déjanos entonces, ¿en qué consiste esta actividad, esta iniciativa Turizoneando Gastrofest? Mira, Turizoneando es una iniciativa realmente que creó el Ministerio de Turismo post-pandemia para reactivar la economía de todo lo que era la ciudad colonial, y tratar de integrar a todos... La iniciativa surgió en ese sentido, y después se trató de integrar a todos los actores, ¿no? Dígase los artistas, artesanos, músicos, cantantes, restaurantes y demás. En esta edición, que ya es la sexta edición, es una edición en la que colabora el Ministerio de Turismo, evidentemente, que fue quien creó la iniciativa, ha sido desarrollada todos estos años por el clúster turístico de Santo Domingo, por su capacidad de representar y aglutinar a todos los actores, y por otro lado, hemos ido integrando a otros actores claves, como en este caso la Asociación de Hoteles, la Asociación de Restaurantes, ADERES, que es parte en esta iniciativa, también otras organizaciones que conviven en la zona colonial, y en ese entorno histórico de la zona colonial, esta versión se hará mañana sábado, comienza mañana sábado, 14 y 15, y el siguiente fin de semana, que sería el 21 y 22. Este fin de semana, lo fundamental que tiene es que coincide también con la noche larga de los museos, que en esta ocasión es como una noche de Navidad de los museos, entonces eso va a traer consigo que la gente pueda visitar los museos y fomentar su acervo cultural y a la vez poder disfrutar de la rica gastronomía que tiene la ciudad de Santo Domingo. Sí, pero precisamente, ¿el Ministerio de Cultura tiene representación dentro de lo que es el clúster turístico para organizar este tipo de actividad? Sí. Sí, en esta ocasión, esta actividad... Parece una coincidencia, pero es algo que está bien coordinado entonces. Sí, claro que sí, va a ser en la Fortaleza Osama, es gratuito, por lo que invitamos a todos a que vayan a disfrutar, van a haber restaurantes de los que va a hablar mi colega Silván, que es más conocedor de esa área, y el acceso a la zona también él lo va a comentar, que también es más conocedor de eso. Sí, pero antes de pasar con Silván, respecto a lo que es el clúster turístico, usted dice que habla, no solamente se limita a lo que es la zona, sino a quizás todo lo que puede tener interés turístico dentro de la provincia de Santo Domingo, podríamos hablar de esto. Ok, entonces, pero esto incluye, por ejemplo, cosas como Parque de los Tres Ojos, también parque de algunos lugares históricos que no necesariamente están en la zona colonial, ¿todo eso está incluido dentro de la oferta y la gestión del clúster turístico? Sí, mira, el objetivo de un clúster, en definitiva, es, entre otros, es posicionar y fomentar el turismo de una región, en este caso Santo Domingo. Entonces, nuestro objetivo fundamental es que la gente conozca, y sobre todo los nacionales e internacionales, porque evidentemente se trata de un clúster turístico, entonces se pretende que venga la gente aquí a visitarnos, que conozca toda la oferta turística que tiene la ciudad, y para conocer la oferta turística de una ciudad, pues tú tienes que comenzar desde cómo llegar a la ciudad, o sea, las conexiones aéreas, terrestres y marítimas, cómo, qué, dónde dormir en la ciudad, cómo trasladarte en la ciudad, qué hacer, dónde comer, de qué disfrutar, y toda esta oferta que nos hace únicos a nosotros. Bueno, evidentemente, el nodo zona colonial es fundamental porque es la primada de América, entonces es algo único que tenemos en nuestra ciudad. Sí, y además, hay que estar claros de que la mayoría de las personas que pueden tener mucho interés por conocer la zona colonial de Santo Domingo, no son personas que precisamente están alojadas en Santo Domingo. ¿Cómo gestiona el clúster lo que es ese trasiego, esa permanencia y ese trato, esas personas que muchas veces hay que traerlas desde Punta Cana para que vengan a conocer lo que es la capital de Santo Domingo? Para que sepan que la República no es Punta Cana, que es República Dominicana. Sí, mira, República Dominicana en Punta Cana es un sitio magnífico, maravilloso, y hay que decirlo, y tenemos gracias a Punta Cana, ha habido este gran desarrollo, ha sido bandera en el desarrollo turístico del país, o sea que todo suma. Pero nosotros tenemos algo que es único, que es nuestra ciudad colonial, primada de América, y queremos que esto lo conozca todo el mundo, desde los que visitan Punta Cana hasta todo el mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, esa capacidad que tiene el clúster de articular entre todos los actores es lo que genera esa visión conjunta y ese trato hacia el turista, es ir capacitando, educando, concienciándonos todos de la importancia que tiene para todos. Bien, Silvan. Sí. Hay algo que quisiera pedirle. ver si tanto el clúster como la asociación aportamos algo a la zona colonial, porque ustedes más que nadie conocen los problemas que hay. Nosotros conocemos algunos, porque éramos visitantes diarios, pero ahora con los problemas de las remodelaciones el tránsito no fluye tan fácil. Nosotros quisiéramos, independientemente de Turizoneando, que es un evento específico, quisiéramos hablar de si viene una persona a otro polo, como por ejemplo Punta Cana, o lo que están hablando, si esa persona la traen a la zona colonial. Segundo, que les dicen a los turistas sobre los guías, que les hablan, que si ustedes están conformes, a dónde los llevan. El tema del crucero, que no lo afecta a ninguno de los dos, porque el crucero no usa hotel, ¿verdad? Pero sí es parte del clúster, porque esa gente viene en la mañana y se van en la tarde. Dicen que no es un turismo muy productivo, pero por lo menos puede estar 100 pesos, 100 dólares. Pueden hacerlo. Entonces, todo estos problemas de la zona colonial, acordando de dos cosas. Primero, hay cinco, es la primera ciudad de América. Y segundo, son 50 primacías que tenemos aquí. A ver si nosotros aprovechamos o no eso. Pero, vamos a hablar de la mamá del clúster, además de elementos que existen, que a veces son buenos, que es la presencia constante de gente, pero las actividades que ahí se llevan a cabo a ciertas horas, si van de acuerdo con lo que ustedes esperan y proponen. Es decir, a veces tú vas a la calle Mercedes de noche y encuentras frente a la iglesia un espectáculo que realmente tú no tienes. La atención médica dentro del sector es inexistente. Te dice usted, el padre Villini, no, es inexistente. Entonces, quisiéramos ver que hoy hablemos de turismo, de gastrofest, pero preparemos una serie para ver si mejoramos un poquito el tema de esas zonas, que es importantísimo. Igual que el parqueo, eso es algo que solamente funciona a pie, ¿verdad? Bueno, son puntos reales que se está ahora mismo exponiendo. Es importante ver que lo primero es que Santo Domingo no es solamente la zona colonial. Nuestra ciudad es un multidestino. Ha crecido en los últimos 15 años que el mundo no entiende qué tan desarrollado nuestra capital está. Porque ofrecemos una variedad de turismo, turismo cultural, turismo urbano, turismo gastronómico, varios turismos de negocio, turismo de convenciones, de congreso, turismo de cruceros, que vienen en día a la zona colonial para consumir y ir a comer al restaurante, y el turismo religioso también. Una de las metas del clúster de Santo Domingo es justamente resumir todas las ofertas de una manera muy concisa para explicarle al mundo, si tú vienes a Santo Domingo, ¿qué puedes hacer en siete días? E igual, si voy a Nueva York, por ejemplo, uno sabe que Nueva York es una ciudad inmensa con una... Justamente de eso, que hay algo más, hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Y es tanto que una vez, ustedes no estaban nacidos, creo, que tuvimos la visita de la primera visita que hiciera aquí el antiguo rey de España con su esposa y le hicieron una entrevista cuando llegó a España y le preguntaron, ¿qué le gustó más de Santo Domingo? Y ella dijo, el color del agua en la caleta. Así, la caleta es... Oye, sí, ahí se... Entonces, esas cosas... Hay que decirle al mundo, la caleta es... El color del agua, pero no la caleta. Hay una población, una pequeña población, al salir del aeropuerto, ella vio el color del agua. Es correcto. Es un atractivo también de deportes acuáticos. Exacto. Y Santo Domingo es la alcaldía. Es la mamá del rey actual. Y la alcaldía de Santo Domingo este forma parte de nuestro consejo directivo del clúster y también la alcaldía del Distrito Nacional, porque todos, nuestra labor principal en el clúster es aliar todos los actores importantes y saber cómo nosotros vamos a explicar al mundo toda la oferta que hay. Preparen algo, preparen algo, porque ya está bueno de que solamente rompemos récord de... Todos los días rompemos un récord de 10 millones, 11 millones, 12 millones y sacada política de ahí. Claro, claro. Y coincide justamente con la oferta de los museos. La idea inició a crear vida otra vez en la zona colonial post-pandemia. Y en esa sexta edición siempre hay que buscar en cada edición algo nuevo, algo diferente. Esta vez se unió la asociación de restaurantes, ADRs, y vamos a enfocarnos en la fortaleza con la oferta gastronómica y actividades durante el sábado y el domingo, hasta las 10 de la noche. Exacto. El sábado es, mira, este sábado y domingo, 14 y 15, gratuitamente de 10 de la mañana a 10 de la noche el sábado y de 10 de la mañana a 8 de la noche el domingo. Entonces, es una actividad diseñada para que toda la comunidad disfrute con su familia, porque se trata de que hagan una ruta de los museos, por ejemplo, las Atarazanas Reales, que es uno de los museos fantásticos y guarda la colección de patrimonio subacuático más importante de toda América y es una pena que no lo conozcamos, porque muchísimos colegas ni lo conocen. Se invita a que visiten también el Museo de las Casas Reales, que está recién renovado y tiene una exposición muy bonita de fotografía. El Museo de la Fortaleza, entonces ese recorrido se hace ahí y ahí hay unos 20 ofertas gastronómicas, tipo tapas, finger food. Dentro de la fortaleza. Dentro de la fortaleza. La entrada es completamente gratuita. Va a haber conciertos, animación, oferta cultural, DJ. O sea, que va a ser un ambiente sano, bonito y también hemos contemplado una gestión integral para la gestión de desechos, para que no quede ningún tipo de desechos y aprovechar para educarnos. Sí, claro. Qué bueno, muy bien. Pues entonces ya eso es a partir de mañana. De mañana y Silván puede decir los parqueos, que es muy importante, porque los parqueos fuera de lo que es el entorno de Ciudad Colonial y todos los parqueos que hay de acceso. Correcto. Bueno, hay varios parqueos al entorno. Hay uno que está cerca de la Tarazana, hay el parqueo de Bones Reservas, hay parqueos alrededor de la zona colonial. La verdad es que con todas esas remodelaciones que se están haciendo, muchas calles se ampliaron las aceras. Y ya están, se pueden usar y se camina con mucho más facilidades. Sí, sí. Es cierto que... Se pensó más en el peatón, en el turista de Api. Correcto, pero también el tránsito se mejora de una cierta manera porque la gente no está caminando en la calle, como antes. Claro. Y hay que decirle que todo es cierto que estamos pasando por una fase de transición, pero cualquiera que remodela su casa sabe que es para el bien al final. Sí. Y durante las remodelaciones, bueno, ahí se estaba hablando que es un poco complicado. Pero sí, la ciudad colonial sigue viva, sigue moviéndose, más todavía. Y por eso este tipo de actividades permiten que la gente, específicamente en el mercado local, deciden de irse. Y las horas están extendidas justamente para que durante el día tenemos más turistas, cruceristas que vienen. Y durante la noche, para que no da tiempo de salir del trabajo, camiando e irnos con la familia después el sábado y el domingo en horas extendidas a disfrutar esa oferta. Ya, qué bien. Hay un parqueo muy importante que está en las escalinatas que te da acceso, que está fuera de lo que es el kilómetro cuadrado de la zona colonial, pero pegado. En la avenida del puerto. Exactamente. En la avenida del puerto. Exacto, subes las escalinatas y estás ahí en el centro, en las damas, y ahí mismo está la fortaleza. El museo de la fortaleza es una maravilla también. Sí, sí, en la escalera del puerto. Exacto. Ahí llega el parqueo, y ahí hay un parquecito ahí abajo. Sí, sí, sí. Y hay un parqueo bastante grande que da acceso a la zona colonial. Esto no lo usan mucho ni lo conocen mucho. Y es una pena porque realmente es una oportunidad para aparcarte y poder disfrutar de todo lo que ofrece el casco antiguo de Santo Domingo, que en otros países cuando la gente viaja va a pie y lo conoce todo a pie. Entonces también podemos hacer un poquito de... Bien, gracias a ustedes por estar por acá. Fabet Martínez, quien es la directora del Clúster Turístico de Santo Domingo, y a Silván Riedel, quien es presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. Gracias por venirnos a los detalles de Turisoneando con este gastrofest y la noche larga de los museos. Correcto. Gracias.